TEMPLO DEL TIEMPO Muy buenas tardes, soy Kupurista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Os doy la bienvenida a la parte final, el desenlace de mi terrorífica historia. Una historia que me ha marcado más de lo que muchos podréis imaginar. Una historia que, con estos últimos versos, comprenderéis cómo y por qué cambió mi forma de ver Zelda Ocarina of Time. Y tal vez entendáis... algo más. Una vez encendí la consola y seleccioné Ocarina of Time, un tremendo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sentía como si algo malo fuese a ocurrir. En la pantalla donde me señala pulsar el botón Start, estaba vacía. No estaba ni Link ni Epona. Solamente podía ver las escenas de los campos de Hyrule, pero Link no estaba allí. Desde luego, la cosa no empezaba a ir bien, y no parecía que fuese a ir a mejor. Con temblor en las manos, decidí presionar el botón Start. La pantalla tardó en cargar. Algo más de lo normal. Se quedó algunos segundos en negro. Y... creo que hubiese preferido que se quedase así. Recuerdo perfectamente que la última vez que jugué, habían dos archivos de guardado. Ambos con el nombre de Link. Sin embargo... Esta vez solo había uno. Con el nombre... De Vic. No... No... No podía creerlo. Eso... Eso no podía ser un simple bug. Empecé incluso a dudar de mi propia cordura. Toda esta mierda me estaba volviendo loco. Yo... Nunca he sido alguien que crea en maldiciones o espíritus, pero... Era obvio que algo extraño pasaba con este juego. Y hasta que no lo solucioné... No dejaría de atormentarme. Con más miedo que a valentía, señalé el archivo de Vic. Y vi que poseía el medallón de la luz. Por lo que... Ya era Link adulto. Lo que me sorprendió... Fue... Que únicamente... Tenía... Tres... Corazones. Inicie la partida, y... Como esperaba, Link se encontraba en la maldita tumba. Aunque... Esta vez... Como adulto. Al igual que la última vez... No había ningún haz de luz que me permitiese salir de la tumba. Seguía allí, encerrado. Así que... Decidí... Avanzar. Cuando entré en la sala con los Red Dead, un mensaje apareció en pantalla. Decía... Tuve que hacerlo. ¿A qué se refiría este mensaje? ¿Había alguien intentando comunicarse conmigo? Como esperaba... No había enredades en la saga. Así que... Seguí adelante. Llegué a la zona con las escrituras que me enseñaban la canción del sol. ¡Eso es! ¡La canción del sol! Al ser ya Link adulto y tener la partida de Dick bastante avanzada... Pensé que... Ya tendría esa canción. Puse el botón Start para acceder al menú. Y exactamente... Ahí estaba. ¡Tenía la canción del sol! Me equipé la ocarina. Salí del menú y... Y otro mensaje apareció. Pero... Este... Decía... ¡Ayúdame! Nuevamente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Será el mensaje... Y no podía usar la ocarina. O más bien... Tal vez... No querían que la usase. Pero... ¿Y ahora qué? No podía salir. No podía usar ningún objeto. No podía hacer nada ahí dentro. Solo... Solo podía... Morirme del asco. Me acerqué al final de la tumba. Miré las partituras... Y... ¿Estaban al revés? Link entonces sacó automáticamente la ocarina. Sin que yo le dijese nada. Y aprendí a tocar la canción del sol invertida. Entonces... Apareció una cinemática. La misma cinemática que salía cuando destruí la tumba por primera vez. Cuando la escena finalizó... Otro mensaje apareció. Este decía... Solo quería ser... Un héroe. Cada vez entendía menos la situación. Raudo y veloz. Corría hacia la salida. Y... Y sí. Esta vez sí estaba allí. El haz de luz que me permitía escapar de esta pesadilla... Estaba justo enfrente de mí. Y al fin lo alcancé. Llegué. Llegué a la luz. El juego se reinició. Y apareció la pantalla para presionar el Start. Pero... Aliviado... Vi como esta vez sí que aparecían tanto Link como Epona. Presioné Start y... Solo estaba en mi archivo de guardado con el nombre de Link. El que creé por primera vez. Todo pareció haber vuelto a la normalidad. Seleccioné mi archivo y aparecí en el bosque Kokiri. Volví a ver un ambiente feliz. Alegre. Me dirigía corriendo al castillo de Hyrule para ver a Zelda. Y exactamente... Allí estaba. Con su sonrisa que me alegraba el corazón. Decidí... Ir a Kakariko. Al cementerio. Y... Tal y como esperaba... Allí estaba... La gran tumba. Todo... Había vuelto a la normalidad. Todo estaba bien. Como... Si nada hubiese ocurrido. Decidí por si acaso... No adentrarme ni acercarme demasiado a la tumba. Simplemente... Guardé mi partida... Y quité el juego. Esa noche... Iba a dormir muy... Muy feliz. O eso creía. Así es... Una vez más... Eran... Las cuatro... Y media... De la madrugada. Me desperté... Repentinamente. Esta vez... No había nadie. Esta vez... No escuché nada. No había... Nada. Entonces... Volví a acostarme... Cuando... Noté algo debajo de mi almohada. Era... Una nota... Una nota... Que decía... Yo lo hice. Es que lo frío que recorrió todo mi cuerpo... Fue indescriptible. Nunca me había sentido así. Era una sensación... De tristeza... De desánimo... Desesperación... No pude volver a dormirme. No pude dejar de pensar en todo esto. Todo estaba bien. Kokiri volvió a ser feliz. Zelda sonría de nuevo. La tumba estaba en su sitio, pero... Pero... ¿De quién era esa tumba? Aún de madrugada... Decidí levantarme. Encendí mi consola Gamecube... Y puse... Ocarina of Time. Ah... Menos mal... Me archivo de guardado con el nombre de Link... Seguí estando allí. Me dirigí a Kakariko. Al cementerio. Y fue la tumba. Y esta vez... La tumba... Era de Vic. Decidí hacerlo. Tenía que hacerlo. Toqué la nana de Zelda... Y abrí la tumba. Entonces... Me adentré. Derroté a los Rebeats... Y al final de la tumba... Estaba la partitura. Saqué mi colina de Saria... Y toqué la canción del sol. Fue entonces... Cuando... Una pantalla de texto... Apareció. Gracias. Era lo único que decía. Entonces... El juego se reinició. Quedando la pantalla completamente en negro. Y fue cuando... A través de la pantalla... Vi un reflejo. Vi un reflejo. Un reflejo... De una madre. Una madre... Junto a su hijo. Salió el sol. Ya era por la mañana. Pero estaba demasiado cansado... Como para ir a clase. Apenas había dormido... Toda la noche... Y me quedé en casa... Pensando en todo lo que ocurrió. Vic... Mató a su madre. Y como arrepentimiento... Decidió suicidarse... Quedando ambas almas... Llegadas a Ocarina of Time. Al empezar un nuevo juego... Yo era su única vía de esperanza... Para poder ayudarles... A descansar en paz. Finalmente... Conseguí destruir la tumba de Vic... Haciendo que sus almas... No quedasen encerradas... Durante más tiempo. Pero... Pero... ¿Por qué todo esto? Las respuestas... Vendrían solas. Por la tarde... Hugo me llamó... Para preguntarme qué tal estaba. No quise contarle nada... Ya que seguramente... Se lo tomaría de nueva broma. Sin embargo... Él sí que me comentó que... Esa misma madrugada... A las cuatro y media... El padre de Vic... Se había suicidado... Junto a una nota... Que explicaba todo. En la nota... Pedía perdón a Vic... Y a su madre... Por haberles... Maltratado. Pedía perdón... Por obligar a Vic... A matar a su madre... Después de que éste... Se enterase... Que ella... Le fue infiel. Ahora... Todo tenía sentido. El padre de Vic... Los maltrataba a él... Y a su madre. Por lo que su madre... Harta de ello... Se fue con otro. Y el padre... Obligó a su hijo... A matarla. Todo tiene sentido. ¿Por qué Vic mató a su madre? ¿Por qué él se suicidó? El por qué había ocurrido todo esto... No era más que una prueba... De valor. De coraje. Ya que... Tal vez... Solo un corazón puro... Sería capaz de liberar dos almas... Que habían sufrido... Durante tanto tiempo. Y... Nada más, saluderos. Este ha sido... El creepypasta especial de Halloween. Espero... Que os haya gustado. Y... Por cierto... Obviamente... Nada de esto... Es real. O tal vez sí... Que la trifuerza se acompañe. Día de la tierra... En la próxima... La fría. O tal vez sí... No... Gracias por ver el video